Hola, este ejercicio es sobre la polisemia. ¿Me vas a decir qué son palabras polisémicas? Las que tienen el mismo significado. ¿Las que tienen el mismo...? No, varios significados. Ah, o sea, es una misma palabra, pero que significa cosas diferentes, ¿verdad? Pues vamos a hacer este ejercicio. No olvides comprar hojas de afeitar. Magnífico. Todas las hojas del chopo se han puesto amarillas. No dejes que se escape el gato. Magnífico. El gato lo llevo en el maletero del coche. Tiene un lunar en el labio como su padre. El eclipse lunar será el próximo viernes. Estupendo. Ayer vimos un ratón escondiéndose. Deseo un ratón inalámbrico para el ordenador. Muy bien, Paola. La rechaza. Vamos a hacer un ratón.